Música 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 Y tú ayer mamá ¡Sáñate! 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 ¡Saña yo! ¡Saña yo! ¡Aquí está llevando! ¡Saña yo! ¡Ya que veras definido,�� praceholders! ¡Saña cabvalados por Góbalas a su vida ¡Era es una sanción Ed facets con toda la vida! es un aumento de vida de Dios que nosdisplaya ¡Saña yo! ¡Saña yo! ¡Saña yo! ¡Saña yo! ¡Es deores no aguento ¡Saña yo! ¡Saña yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 No sé qué es un montón 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 ¡Gracias! 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 Ayuno a ella, Dios Y mi nos ha Y mi nos ha Ayuno a ella, Dios 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 Que me nace, que me ayakyo ¡Gracias! 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 mami, cuando hay muñeña allá vamos a hacer ahí. Bonsañera, me lloró a mi mamá, me borrame, me voy a tomar, aquí me ayude a que va que ya te va, me besé, me besé. Que va como va, me dice que va en el mapayo Mapayo yo, mapare O va a ganado, ahí más ya se va El pleno de verdad, ya yo no me ve Y huynosa, huynosa me mató Y huynosa, ayuno a ella dio Y huynosa, huynosa me mató Y huynosa, ayuno a ella dio Y huynosa, huynosa me mató Y huynosa, ayuno a ella dio 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 Y huynosa, huynosa a ella dio Y huynosa, ayuno a ella dio ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hasta que paña nega la boca La un... Cámos, muéstito, contenganys ¡ Sensaciones elevadas,ająpitas, desarrolladas! ¡奏guiche,ướtheta,acuniza,gu analyzado! ¡Aimp salon humanitaria,쟁ibuànguyi! ¡A sales기로,äche,guplicity,gu analyzado! Igo garré nego se cuero guaba, Igo gafoné nego se ya yo guá Igo garré nego se cuero, Eteguiré te nego se ya yo guaba Udá sea bien, Udá sea bien, Udá sea bien, Udá sea bien Igo garré nego se cuero, Eteguiré te nego, Eteguiré te nego Igo garré nego, Eteguiré te nego, Eteguiré te nego Udá sea bien, Udá sea bien, Udá sea bien, Udá sea bien, Udá sea bien Ima way lave, Udá sea bien Udá sea bien, Udá sea bien, Udá sea bien Udá sea bien, 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 U Música Música Música